Comienzo profesional, pues con mi papá, mi papá siempre trabaja, bueno la imagen de mi papá es siempre trabajador, se iba bien temprano y nunca lo veíamos y él siempre me llevaba con él y él siempre me enseñó la onda del trabajo, mi papá es la persona la que yo más admiré, porque de cero llegó hasta donde está, pues mi gran maestro, mi gran toro, desde muy chico él me llevaba mucho a la oficina, veía lo que se hacía, él estuvo toda su vida en el área de la fundición, en una u otra y al final de cuentas él funda la suya, la empresa está en Guadalajara y empieza ya por la necesidad del trabajo, ahí tenemos al cliente principal, yo entré ya oficialmente como director más o menos en el 2011, ahí empezamos un proyecto de cambio y de estructuración, empezamos con certificaciones, nos empezamos a certificar en el ISO 9000, hicimos muchas inversiones, compramos mucha maquinaria, adecuamos mucho las áreas, ampliamos capacidad, ampliamos capacidad, porque por la necesidad de, pues estábamos viendo el futuro de hacer más, compramos dos hornos de inducción nuevos, inducción eléctrica, espectrómetros, cosas para asegurar la calidad de nuestro producto. Gracias. 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 Gracias.